El otro día tuvimos un día bastante movido. Para refrescar en qué andábamos, habíamos seguido la pista de un mapa y nos fuimos a una avanzada militar llena de cosas. Ahora estamos un poquito más chill, estamos en la casa que nos habíamos quedado a dormir. Vamos a juntar las cosas y nos vamos. Estaba leyendo los comentarios del anterior video y me olvidé del combustible, me olvidé de un montón de cosas. Pero tuvimos que salir a las apuradas de ese lugar. Me olvidé hasta una K que había encontrado en un Humvee, que sin querer no salió en el video anterior porque el boludo se olvidó de poner esa parte. Pero son cosas que quedaron atrás, no vamos a volver ahí. Si se dieron cuenta, la cantidad de zombies que llegaron ese día fue una estupidez. Así que la decisión está hecha. Perdimos combustible, perdimos un par de cosas, pero salimos a salvo. Vamos a seguir adelante y eso va a quedar atrás. Principalmente porque encontramos una nota de alguien que estuvo ahí antes y aparentemente ese superviviente o no sé qué carajos, no sé si era algún militar o era un superviviente en sí, se retiró hacia las afueras de Muldrau. Así que ese es nuestro siguiente objetivo. Dirigirnos hacia las afueras de Muldrau. ¿Esto tiene agua? Sí. Vamos a lavarnos acá. Seguramente antes nos vamos a casa, aunque no tengo mucha cosa para dejar en casa, la verdad. Estamos con el vehículo bastante vacío, tenemos un poco de armamento, pero en sí estamos un poco jodidos de loot. Podríamos darnos una vueltita rápida por Riverside. Agarramos un poco de suministros. Vamos a contar a ver qué tenemos acá. Cómo estamos de comida. Tenemos herramientas, tenemos registros estos que looteamos el otro día. Ah, tenemos este VHS. Tenemos algo de munición. Esto es lo que nos queda de comida. Simplemente estas latas. Así que vamos a pasarnos por Riverside. Agarramos un poco de suministros y después vemos si nos dirigimos hacia casa o si nos dirigimos directamente hacia las afueras de Muldrau. El problema es ¿dónde? Hay un montón de cosas a las afueras de Muldrau. Motor 65%. Así que nada. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos hacha en la espalda. Tenemos hacha aquí. Vitaminas. Vitaminas y tranquilizantes. Acá atrás está bien de salud todavía. Así que perfecto. Estamos bien armados. Tenemos un poco de comida. Eso creo que es nuestra prioridad por ahora. y surtiéndonos un poquito más de combustible. Tenemos para tirar tranquilísimos. Vieron que habían hojas arrancadas. No sé si eso ya estaba desde antes o esta persona que agarró el vehículo. Porque cuando nosotros fuimos a buscar las llaves a la cocina habían dos llaves. Cuando miramos al estacionamiento habían dos vehículos. Alguien lo llevó. Y quizás esa persona que estuvo ahí fue el que arrancó las páginas del... de la transmisión de emergencia. Eso no sé si en algún momento lo podremos resolver. Pero es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver si tenemos respuestas a eso después. Primero ahora vamos a enfocarnos en conseguir comida conseguir combustible. son nuestras prioridades. Ah, mira acá hay una estación de servicio. ¿Será que podemos pasar por esta estación de servicio? Oh, sí. Creo que está bastante bien de zombies. Vamos ahí. Tenemos la katana. La katana es un boleto ahora. Vamos a limpiar un poquito los alrededores. Después acercamos al vehículo y entramos ahí. ¿Cómo estamos pegando lindo con las hachas, eh? Comercio de comida ahí adelante. Oh, zombies ahí arriba. Ya quizás conseguimos algo de gaseosas y eso acá también. Ok. Es mejor cuando queremos subir de peso es mejor tomar gaseosas porque ya ingerimos un poco de calorías también. Bueno. Brancado. No vi si tenía puerta por la parte de atrás esto. Vamos a tomar un poco de agua acá. Llenamos las botellas. Perfecto. Refrescos. Vamos a cargar todo esto. Gaseosas. Bueno. Puras gaseosas nada más. Unas papas fritas que se vienen ahora. Tienen buenísimas. Bueno. Nos estamos llenando de gaseosas y refrescos. Uh, mantequillas en buen estado. Esa mantequilla la podemos usar para hacer eh... tortas. Bueno. En la parte de atrás no había casi nada. Voy a tomar esto. Siete gaseosas. Nos adelantamos un poquito a pie. Limpiamos esos zombies y adelantamos el vehículo. Tengo muchas ganas de llegar a Muldrow ya, eh. Ya se está empezando... Uh, ¿y estos vehículos acá abajo? Hola. No los había visto. Está empezando a notar la... la chita, eh. Está pegando muy bien. Los zombies acá. Abro así las puertas porque si hay más de uno un poco más seguro. No creo encontrar muchas cosas en este local. Harina. Vamos a llevar harina. Vamos a llevar café. Tarta. Porción de tarta de chocolate. Qué rico. Pero está todo podrido. No hay nada que sirva. Uh, preparado de salsa y vinagre. Vamos a llevar todo. ¿Saben qué estaba pensando? Son 17 y 50. Yo creo que esta zona tenemos otro estacionamiento y no te puedo creer que hay una zona de bomberos ahí al lado. Y nosotros estamos necesitando hachas. Me pareció ver una puerta roja. Vamos a adelantarnos un poquito por ahí. A ver si vemos algo en esa zona de bomberos. Y seguramente pasamos la noche en esta zona. Quizás armamos la tienda de campaña dentro de un baño y pasamos ahí. Acá podemos encontrar armas también, eh. Armas y munición en bomberos es bastante probable. Todo lo que sean joyerías bancos bomberos comisarías todo tiene puede tener munición y armas. Me tengo que acostumbrar a pelear con este personaje otra vez. Estoy acostumbrado al del stream. El stream tiene una destreza altísima y es muy fácil pelear con destreza alta. Pará. Esto no sé si es bomberos o es un taller. Segundo. No, es un taller. Hemos sido engañados. ¿Eh? Hasta podemos entrar el vehículo para acá y pasar la noche acá. Obviamente esto está cerrado. Vamos a limpiar esta zona. Bueno, los zombies empezaron a caminar. Tendremos que asegurar la zona, guardar el vehículo y establecemos ese punto para pasar la noche. Vamos a abrir estas puertas por dentro. Creo que no queda nadie acá. Vamos a abrir herramientas. Estamos un poquito más seguros acá. Vamos a lutear esto ya que estamos. Herramientas, cargador de batería, cantidad de loot que hay acá. Bueno, y... No, creo que la tienda de campaña no me va a dar para armarla ahí. Vamos a tener que dormir en el vehículo. La hoguera, la olla y ahora conseguimos algo de leña. Ponemos la olla por ahí. Dejamos todo pronto para ahora cuando llegue la noche. Ah, en realidad voy a cortar un arbolito de estos. Oh, shit. Ok. Buenas. Buenísimo. Ese nivel no viene perfecto. Casi ni se nota la diferencia entre la katana y el hacha. Pegamos muy bien con las dos cosas. Vamos a cortar esto acá. Y usamos unas ramitas. para prender el fuego. Ahí está. Vamos a agarrar comida de acá. Tenemos una sopa. Nos preparamos una sopita. Bien. Vamos a dejar las luces del vehículo prendida. Si no gastamos pilas. ¿Cómo estamos de batería? Tenemos 93% de carga. Vamos a agarrar las ramitas. Vamos a prender esto. Tenemos unas cuantas horitas de leña con ese tronco que pusimos. Y vamos a preparar la olla con sopa. Vamos a poner la sopita al fuego. Y tenemos cena. Vamos a agarrar una gaseosa. sopita demora un rato todavía. Bueno. Vamos a ir aprontando todo el loot. Dejar los lápices, este mapa, las vendas. Voy a ver la sopa que no se me vaya a quemar. Falta muy poquito. Y después de armas, ¿cómo estamos? Tenemos la katana, tenemos el hacha y tenemos el hacha esta. Estamos OP. Bueno, esto está pronto. Vamos a morfarnos esto. Amigo, no te voy a mentir, tengo muchas ganas de llegar directamente por Muldrow. Depende de cómo vayan las cosas en el camino. Quizás no hace falta ir por casa. Me gustaría pasar por casa simplemente por cuidar las plantaciones. Ah, ya que estamos hablando de eso, vamos a aprovechar a ver el mapa. Ahora, en lugar de irnos todo por la parte de abajo, nos vamos a ir directo por aquí, saliendo en esta intersección. Nos vamos a ahorrar un buen camino. Y como vamos a salir en esta intersección, vale la pena venirse a explorar esta zona. Creo que sería lo más coherente como para ahorrar combustible y ahorrar tiempo. Ya que estamos ahora 1 y 40. ¿Habíamos conseguido tijeras? Porque tengo muchas ganas de mejorar la mochila. No me acuerdo si habíamos conseguido tijeras. Sí, conseguimos tijeras. Vamos a ir a romper ropa. Hay que conseguir hilos, que esos hilos se quedaron en casa. Pero con los zombies que hemos matado acá, quizás tenemos suerte de conseguir hilo. Oh, sí, mira. Paqueta de cuero. Vamos a sacarle partes de cuero. Bien, retales de cuero. No creo que tenga para mejorar la mochila con ese poquito hilo. A ver, mochila grande, rango 1. No, no lo tengo aún. Hay que seguir rompiendo. ¿Lo dice? Tienen hilo para mí. Bien, conseguimos hilo. Estos hilos no me va a dar, pero añadimos uno al otro. Y ahí nos queda más cantidad. Esas son más de 3 unidades. Mochila, tenemos eso, la mochila y la aguja. Vamos a tirar las cosas en el piso. Tiramos la mochila en el piso y ahora hacemos esto, mochila, la mejoramos. Let's go. Tenemos mochila rango 1 ahora. Ahora tenemos más slots acá abajo. Podemos, por ejemplo, colgarnos el cuchillo en la parte de atrás. Ok, podemos hacer que estas botellas las podemos colgar ahí atrás también. Buenísimo. Así nos queda directo acá para beber. Vamos a apagar este fuego. Vivimos acá. Bueno, al otro día seguimos nuestro viaje hacia casa y hacia las afueras de Muldrow. Vamos a ayunar un poquito de gaseosa. Estos calcetines tienen que ser un zombie, no lo necesitamos. Un segundo, déjame ver dónde estamos exactamente acá. Acá hay unos garajes. ¿Saben qué podemos hacer? Pasar por la comisaría de Riverside. A ver si tenemos suerte en encontrar algo. Vamos a lo gordo. No sé cómo va a estar los alrededores de la comisaría. Espero que no esté tan lleno. Bueno. Hay muchos zombies en el camino. Se están moviendo muchos zombies. Mirá cómo se están yendo para abajo ahí. Sí, qué cantidad. Uf, bueno. Justo en la parte donde quería que no hubieran tantos es donde más hay. Estos se están moviendo para allá. Dejad los que se sigan moviendo. Nosotros tratamos de pelear con estos de acá. Esto se puede complicar, ¿eh? Cuidado. Vamos a tomar un tranquilizante. ¡Pull! Voy a usar un poco el hacha. Quiero subir hacha, boludo. Siguen llegando. Cuidado. Siguen llegando. ¡Holy shit! Espero que no me caiga ningún grupo por la espalda. Se esté moviendo justo hacia esta dirección. Justo me ganso. ¡Nice! Limpieza. Tenemos los autos de policía para revisarlos también. Este tiene una pinta de estar en muy buen estado, ¿eh? Emisora premium. Al menos por fuera está en buen estado. Una pila, una goma. Sí, mira. Tiene hasta un poquito de combustible. ¿Sabes qué? El viaje para casa es un cachito largo. Bastante combustible se nos va a ir. Todo lo que podamos conseguir en el camino siempre es bueno. ¿Este tendrá? No. Vamos a revisar esto acá adentro. Tiene pinta de que no hay zombies acá adentro tampoco. A ver. Vamos a llamar un par de zombies. Vamos a llamar dos. nada más. Eso. Lo matamos adentro y tratamos de sacarle llave si tienen. Bueno. Llave. Perfecto. Doble de 40. Pólvora. Uh. 919. Ojo. En dos cajas todavía. No. Cuatro cajas. Mierda. Vamos a tener que empezar a usar un poco más la... Holy shit. Ok. Otra de 919. Una del 556. Necesitamos llevar para nuestra M16. Copeta que casi todos los zombies tienen. Esta me gustaría. M4. Y tiene además cargador. Bueno. Esto hay que llevarlo. Sí o sí. Voy a llevarlo en la espalda. Cargador del 308. Lo voy a llevar. Creo que escucho zombie acá afuera. Vamos a matarlo primero y luego vamos a cargar esas cajas de munición. Pesado. Vamos a acercar el vehículo para ahí. Así que cargamos todo de una arriba. Igualmente creo que no me voy a llevar todas las cajas de acá. porque me parece una exageración. Principalmente por el peso. Ahí está. Tuki. Pero mucho espacio todavía. Bueno. Ahora vamos a pasar por la estación de servicio que está llenito de zombies. Y luego por el videoclub vemos cómo quedamos de loot y quizás hasta nos vamos. Vamos a probar un poquito esto. Vamos a matar un par con arma. Lo bueno también es que con el arma a los que no matamos seguramente los dejamos con poquita salud para one-shotearlo con el melee. Hay que empezar a repaquear cargadores. Si vamos a usar un poquito más la 9 milímetros ahora. Vamos a usar un poquito más Vamos a ver ¡Oh! ¡Chist! 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 Tiene uno por fuera Voy a tratar de salir rápido acá Porque se viene la noche y no paran de venir zombies Galletitas saladas Es difícil encontrar una buena comida en las estaciones de servicio Que siempre son gaseosas o son papitas Bueno, las papitas no son malas Vamos a acercarnos al videoclub Y vamos a seguir moviéndonos Uh, espectaculares calzados tiene este muchacho, eh No me lo voy a llevar Este local de comida vamos a lootearlo Y tenemos el videoclub ahí abajo Amigos, estamos quedando muy fuertes con las hachas, eh Esto es muy bueno Cartuchos Abremos estas cajas Repaqueamos esto Me había olvidado que teníamos linterna con esto No, 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 no No, no, no No, no, no Tenemos hambre Acá hay gaseosas Bien, papas Esto se va para adentro Ramen Este ramen podemos preparar Alguna sopita con él Bien Tomates Chocolate Uff Qué cantidad de condimentos Mermelada Azúcar Arroz Creo que con esto Estamos bastante bastante decentes Como para comenzar El camino de vuelta No nos tenemos que parar Uff, mirá Seguimos encontrando comida Qué cantidad Gata de avena Uff Nos acabamos de forrar Ahí Ahora vamos acá Dormimos tranqui Está lleno de zombies Todavía caminan Y ahora son 6 y 20 Tenemos tiempo de pelear bien con ellos Uy, son un montón Cuidado Venga, bro Todavía me he escuchado Son un montón de zombies Cuando los cuando los Bueno Esta zona quedó bastante limpia A ver Departamento mega Oh, mirá vos Ahí tenemos el de mecánica Cocina El bosque mágico Esto seguramente da experiencia de algo Pero no me acuerdo qué Exposure Lo puede dar a buscar Vamos a agarrar Todo No pasa nada Que agarramos repetidos Mirá otro card zone Woodcraft Es para carpintería Otro card zone Pero este es Ah, y es igual Es el mismo episodio A ver Algo más por acá Y el bosque mágico Tenemos episodio 1 Bueno Es todo, eh Espectacular Con los VHS Nunca tengo buena suerte Mirá vos Esta partida Nos salió bien de bien Y eso que está Todo el loot Al mínimo, eh Cuidado con eso Porque a veces Te pueden salir Muchos VHS Pero no los buenos No los que necesitas Bien Y conseguimos Un montón de comida también Esta pasada por Riverside Ha sido bastante Conseguimos bastante cosas Así que esta comida Nos va a dar Para unos cuantos días Logramos también Conseguir munición Del 9mm Estamos comenzando A usar las armas Esto significa Que la puntería Va a ir aumentando No vamos a siempre Depender de nuestra estamina Empezamos a pelear Melee Una vez que nos estemos cansando Usamos armas Y así vamos Es una manera De siempre estar activo Matando zombies Y limpiando zonas Bueno Nos queda atravesar Riverside Ya salimos de acá Y seguimos viaje Atravesamos Riverside Y ya salimos a la carretera Y ahora nos queda llegar Por estos siguientes lugares Y estaba pensando Tendríamos que quedar Un poquito más sólidos En temas de Autosustentarnos En nuestra base Estaría bueno Crear un poco más De trampas Estaría bueno Crear algo Cerca del lago Y poder aprovechar Un poquito más La pesca Porque en esta partida No hemos aprovechado Nada la pesca Y hay que aprovecharla Antes que llegue el invierno Porque en el invierno La pesca queda Totalmente obsoleta También Aprovechar las plantaciones Que tenemos ahora Si llegamos a Oh por dios Si llegamos a cosechar mucho Comenzar a hacer Conservas Con vinagre Y tarros Hay que conseguir Los tarros Hay que prepararnos Para el invierno Porque no se sabe Las cosas que se vienen Pueden venir cosas Muy interesantes Durante el invierno Quedan unos 4 meses Todavía Bueno acá Acá no se si tenemos Que agarrar norte Sur Vamos a Vamos a votar Por norte Creo que es por acá Me acuerdo ya Haber pasado por esta zona En stream Ok Acá hay unas casitas Creo que es por acá Si 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 No se que tanto nos faltará Bueno ya estamos cerquita Bien Sale justo Justo en la intersección Aquí adelante quizás Pasamos la noche Tratamos de conseguir algo Combustible Y pim pum pam Si esta carretera Bajamos para acá Vamos a encontrarnos Con una zona Bloqueada por vehículos Y llenita Y llenita Llenita de zombies En la parte oeste O noroeste De Muldrow Tenemos la cerradera Y hay un montón de casas Esta La estación de trenes La estación de trenes Me parece el lugar Más obvio Donde puede estar El refugio De esta persona Yo no me acordaba Que estaba la estación De trenes ahí Y si vos decís Me voy a los alrededores De Muldrow El lugar más OP que hay El lugar más obvio Es la estación Así que puede ser Que sea ahí Ya está anocheciendo Y hay que tener cuidado Que acá hay bastantes zombies Si Ok Nos ahorramos Ah bueno Necesitamos combustible Vamos a ver que tal Los vehículos Acá alrededor Aquí tenemos Acá tenemos uno Tenemos dos ahí abajo Hay una casa rodante Vamos a ver que tenemos En este estacionamiento Ah Acá habíamos pasado El otro día Necesitábamos un lugar Para dormir Pero estaba lleno De zombies Y en este estacionamiento Acá podemos conseguir combustible Seguramente ¿Será que vale la pena? ¿What? Me jodés ¿Pero por qué está sonando Una alarma? Ok No no Eso nos acaba de confirmar Que no tenemos Nos tenemos que ir de acá Va a llegar Todo Cristo ahora Que raro Mirá lo que es esto Amigo Ok Vamos No me acordaba Que yo tenía habilitado Para que los zombies Activaran las alarmas Ese lugar Va a quedar descartado Por unos cuantos días Mirá desde donde vienen ¿What? Ok Ok Esta es la parte Que yo voy a cerrar La ventana acá Esta es la parte Que decía Que puede estar Uy 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 No 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 Mirá lo que es eso Boludo Es imposible Pasar por ahí Así que nada Vamos a pegar la vuelta Por acá Y rodeamos esta zona Mirá hasta tengo ganas De dormir Donde dormimos El otro día Siguen viniendo Mucho más A la alarma Mirá eso Vamos a alejarnos De acá No tenemos Nada que hacer Esa pasada Está Bloqueadísima Así que La única ruta De que puede ser Ah no ok Está pensando que Al lado de Muldrow Hay otra ruta Pero Esta acá No se conecta En ningún momento Con esa de abajo Nuestro camino Más corto Era ese El que estaba Bloqueado por vehículos Vamos a tomarla De chill por acá Pasamos la noche De tranquis Y al otro día Seguimos avanzando Vamos a probar acá Qué pena Que nos hayan cortado Ese camino ahí Que va a ser un buen Un buen atajo Bueno Buenos días Galera Eh me creció la barba Eh nos afeitamos En realidad No sé si me traje La maquinita de afeitar Ah tengo tijera Barba desarreglada Claro Estamos sumiendo Bastante de peso Ahora hay que tener cuidado Cuidado también con eso No nos pudimos subir Más de la cuenta Listo Estamos listos Para irnos No voy a olvidar Esta lata de avena Nosotros habíamos estado En estos Acá No acuerdo Si habíamos estado ahí Cuidado Vamos a llegar Primero por ese lugar Ya desde acá Vamos a comenzar La búsqueda Podríamos darnos Una vuelta por acá Todo trancado Esto debe estar Todo trancado Este lugar no tiene pinta Sinceramente Pero bueno Vamos a descartarlo Igualmente Zombies acá adentro Acá está lleno de zombies No tiene pinta De que sea este lugar Con tres zombies ahí Olé Este tiene una Un arma en la espalda ¿Qué tenés? M16 No tiene cargador Qué pena que no tenga cargador Es lo que nos puede servir Imagino que ese cargador Será igual Para la M4 Y será igual Para la M16 Que tenemos En casa Vamos a acercar El vehículo Para el otro edificio Difícil que esté abierto Esto Ahí no hay nada Bueno Este lugar está clear Va a seguir rodeando Muldrow ¿Será que tiene combustible eso? Vamos a revisarlo Bueno Sí Tiene combustible Let's go Tiene un montón De combustible Hermoso Y acá adelante Se tiene que dividir Creo que una sigue Y la otra Agarra hacia el sur Que es la autopista principal Y la otra al norte Que es la estación de trenes No sé para dónde Tirar acá Sí Yo creo que Esto va Hacia Hacia Muldrow Vamos a revisar Este lugar Vía Zombies Muchos zombies Vamos a bajarnos acá Tomás Limpiemos el camino Más tranqui Vamos a andar No tenemos que andar Corriendo de este grupo Y del Siguiente grupo Que nos encontremos Y de este Y de aquello Y vamos a tener Un infierno De zombies En la espalda Este lugar Tiene pinta De ser ahí Adelante Ah Ahí adelante Mira Una estación Aparentemente Ahí zombies Adentro No tiene buena pinta Eso ahí adentro O sea Tiene pinta De que no hay Una mierda What the fuck El sombrero Amigo Tiene que tener cuidado Las armas De fuego No son lo mejor Para limpiar interiores No hay un carajo Acá Está lleno de libros Esto Este lugar No es mal lugar Para quedarse A dormir Vamos a bajar La tienda de campaña Y la vamos a armar Adentro de aquella habitación Que tenía pinta De estar bastante cerrada Boludo No se ve nada Así que este lugar Ya está descartado Vamos a mirar el mapito Ahora A ver Nosotros estamos ahí Acá hay un lago Pero viste que Tendríamos que agarrar Esta carretera De acá al lado Y Por ahí hay otros lugares También puede ser Por ahí Acá hay otro lago Tiene mucha pinta De que puede ser Para esta zona Bueno ¿Qué es ese zombie random ahí? Bueno Acá agarramos al Sur Salimos en la autopista Y ahí nos tiramos Hacia el oeste Como está lloviendo ¿Eh? Ya la lluvia Es hermoso Bueno Acá Acá tenemos una entrada Aquí al lado Luego tenemos la siguiente Que es la La principal Y tenemos la chiquita Esta Hay buenas de agarrar Por acá también Estaba pensando Esta casita Es lo único Que se ve En lo revelado Del mapa Está como aislado Porque este mapa Lo tenemos revelado Porque encontramos El mapa de Muldrow Y los únicos lugares Que estaban como aislados De Muldrow Pero dentro De la revelación De ese mapa Era esto Y es esta casita Tiene pinta de ser Una caseta De cazador Como hay por acá Arriba Creo también Hay una ahí Por el campo Pero estaba pensando Que esa no puede ser Porque está demasiado Lejos De la ciudad Pero esa Justo que está ahí Está dentro De lo que revela El mapa Y tiene bastante sentido Para eso tendremos Que Ahí va Creo que es esta Tendremos que agarrar Para acá a la derecha Porque no creo Que estén Tan lejos De la ciudad Ok Esta calle No sé Donde se emboca Tampoco Espero que no salga Directo en En Muldrow En sí Que salga Un poco más Ah ¿Esto está? Ese es el Oh shit Nomad La ropa de nomad Está muy buena Este tiene que ser El Jap Brungler O algo así Ahí está Chip Wagooner Cualquier cosa Estaba diciendo Muchachos Creo Que dimos Con la tecla Sí Ahí De la sucia Herramientas Caña de pescar Uy boludo La caña de pescar Esto se va con nosotros La lanza Para pescar Rota Esto tiene Tiene herramientas Vamos a tomar agua Que me estoy muriendo De sed Bueno Esta camioneta Está acá tirada En el medio ¿Habremos dado Con eso? Yo creo que dimos Con eso Vamos a prepararnos Vamos a revisar La parte de adentro Venda sucia Una colt Sin balas Mochila De walker Uh Tiene Tiene comida Vamos a limpiarla Esto tiene avena Y carne Y partes electrónicas No hay más nada ¿No? Ok ¿Qué sentido tiene La camioneta tirada Acá en el medio De la nada? El cadáver Ahí te la sucias ¿Hay alguien herido O hay alguien muerto? Y estos pibes Acá no tenían nada Vamos a agarrar La Vamos a agarrar munición Oh ¿Buenas? ¿Ayuda en algo? No sé si habrá Amigo Paren un poquito Déjenme en paz Déjenme prepararme Por favor Hay grupos de zombies Acá Voy a acercar Este vehículo Un poquito Para acá El vehículo Está en muy buen Estado también Quité la sucia Segundo ¿En qué parte Estamos acá? Estamos Casi en frente A la casa Y esa casita sola Ahí es demasiado Sospechosa Podríamos ir tirando Para ahí El problema es que Hay que cruzar Una de árboles Hay un bosque Tremendo Para ahí adelante Y hay muchos Zombies en esta zona No me gusta nada Podríamos intentar Venir desde este lado Pero el camino Más corto Es este acá Ah Mira Otra tela sucia Listo Tiene que ser ahí Te apuesto Que el pibe Se fue herido Corrió para el bosque Pero no por correr Para el bosque Sino para la casa Oh shit Ok No vamos a disparar No me agrada nada Caminar por el bosque Lleno de zombies Hay que tener Mucho cuidado Vamos a tratar Ir por los lugares Abiertos Hay más zombies ahí Déjame ver De no desviarme Que es un poquito A la derecha No pero Uff Los zombies se mueven Mucho Yo te apuesto Que son Vinieron de la ciudad O algo Oh por dios Esto es un peligro Amigo No 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 Esto no es bueno Yo pensé Que iba a ser chill Esto Hay otro Va a escuchar Una más Acá El tema Es que no había Ningún zombie Muerto allá Oh por dios Que susto Acabo de cagar Entero No hay muchos Zombies amigo No 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 Necesito un lugar abierto Dios Che no me estaría Acercando a la ciudad Acá Vamos katana Quizás me estoy acercando A la ciudad Por eso hay tantos Bichos Creo que escucho Otro por acá No 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 Hay demasiados Amigo Creo que me Estoy cavando Mi propia tumba Necesito ver el mapa Estamos Arquita Estamos cerca Hay que salir De los árboles Vamos Hay que agarrar un poquito Más a la derecha Escuchando zombies Para acá Tiene que ser esto Vamos La puta casa Oh por dios Hay un lugar amplio Bien No sé dónde mierda Está la maldita casa Pero vamos a intentar Matar a todos Los que nos están siguiendo Bendita sea la katana También acá Ok Ay me estoy pasando No puedo creer Hay que agarrar para acá Todavía eso Me estaba pasando Amigo Quiero salir De los árboles Saben que es lo peor Que tenemos que volver Por ahí Bueno no En realidad Podríamos Tomar otro lugar Salir por otro lado Hola Acá está la casa Acá está la maldita casa Y está rodeada De zombies La maldita casa No puedo creer Ok Mira vos Pero mira la cantidad De zombies Que hay alrededor Amigo No pensé Que este lugar En el medio Del campo Puede estar Tan infestado Así Ok Nos estamos empezando A mojar Militares Bueno Vamos a entrar acá ¿Está abierto Está abierto Sí Está abierto Bueno Ok Una barbacoa Alta barbacoa Un globito Un parlante Un piano Cuidado Cinturas La cita de un togy Vamos a entrar ahora Está quedando de noche Así no se nota La linterna Está trancado Y me imagino Que por las ventanas No va a dar para entrar Están todas tapeadas Solo que se pueda Bueno Va a ser más fácil Romper la puerta Que las ventanas Vamos a darle con el hacha Amigo Radios caseras Un montón de porquerías La radio está prendida Ah ¿Se acuerdan Que en la mochila Espera que hay un zombie Golpeando afuera Había Componentes electrónicos Chatarra electrónica La casa está llenita De esas cosas Arriba de la mesa Estaba lleno de cosas caseras Tiene sentido que Aquella mochila Pertenezca al dueño O el Que estaba en esta casa Creo que vamos a Ir a comida También Tenemos algo de comida Acá Gatos Las zanahorias Mierda La cantidad de alcohol Que tenía este muchacho Y acá arriba Cigarros Porquerías Unas papas fritas Vamos a morfar ¿Qué es esto boludo? A N Pero es Radio Man Pack Es una mochila radio Producción de peso 95 Capacidad 38 Ok Hay un cuaderno Arriba de la cama Hay que revisarlo ahora Ya conociendo Cómo vienen las cosas Seguramente Estos cuadernos O acá A ver si hay alguna nota Van a tener Info ¿Saben qué vamos a hacer? Podríamos ir a prender El generador A ver ¿Qué tiene combustible? 72% ¡Ey! Nice Adentro me imagino Que habrá luz también Sí Ahora se ha prendido Esa otra radio Prender la tele Que no hay nada Cuaderno vacío Pensé que iba a tener Algo eso Bomba casera Contralador remoto Cámara profesional Generador de ruido remoto Sensor de movimiento Ah El cuaderno encima de la cama No revisé esta parte Acá atrás Walkie-talkie casero Rifle 223 Está sin munición Tiene una mira Está copado ¿Eh? Bien Cuaderno Ok El otro era Cuaderno vacío Let's fucking go Ahora lo voy a agarrar Vamos a leerlo acá Desde que llegamos Al campo Hemos podido Ahí está Desde que llegamos Al campo Hemos podido Tener momentos de respiro Hemos dormido Sin escuchar Caminantes Alrededor De nuestra casa Lo único que nos protegía Era los tablones Clavados en las ventanas Los vecinos Con los que teníamos Un buen vínculo Nos necesitábamos mutuamente Para sobrevivir Hasta le fabriqué Radios caseras Para poder estar en contacto El tiempo El tiempo fue pasando El tiempo fue pasando Y cada vez había Más y más De ellos Los señuelos sonoros No daban abasto Para poder Mantenerlos alejados Perdimos a los vecinos Sus puertas No aguantaron La fuerza De 10 o 15 caminantes A la vez Sabía que nosotros Sabía que nosotros Ibamos a sufrir El mismo destino Que ellos Así que nos preparamos Para salir Mientras Sara Me esperaba En el garage Dentro del coche Subí al techo Y tiré una bomba Casera Hacia la casa De atrás Para dejarnos La salida Del vehículo Libre Pero no tuvimos suerte Nos encerraron A Sara La arrancaron Por la ventana Hasta hoy Tengo lucia Esa imagen En mi mente El mundo se desmorona Cada vez que lo recuerdo Lo único que me mantiene En pie Es que nos prometimos Uno al otro Que si Uno se quedaba En el camino El otro Deberá salir de esto Para cargar en la memoria Nuestros momentos felices Oye ¿Esto más ad? Las últimas semanas He estado trabajando En el transmisor He estado visitando Avanzadas militares Caídas Para conseguir Los componentes Necesarios He tenido suerte Ok Encontré el manual De la estación De radiocomunicaciones De emergencia Para poder repararla Pero el problema Es que no he podido Localizarla En estos casos La torre de radiocomunicación Deberá enviar Un mensaje automatizado Dando sus coordenadas Exactas Para poder ubicar El sitio del fallo Simplemente Hay Hay que mantenerse En la frecuencia De emergencia Y esperar Es nuestra única Vía de escape Quizás pudiendo Reanudar las transmisiones Podemos mandar Un mensaje De rescate Las transmisiones Que se han enviado En los últimos días Ya no son válidas Por eso Aquella transmisión Que nosotros Habíamos recibido En casa Fuimos a la ubicación Que nos dieron Pero no había nada O sea Porque esas transmisiones Son viejas Ya no hay protección Del ejército No hay refugios seguros Lo que quedaba De militares En la zona Ya no existe Han caído todo Y los que no Se han retirado Este mensaje De rescate Es lo único Que nos puede sacar De acá Pero no será tan fácil El ejército No vendrá A buscarnos A la puerta De casa Mmm Ojo con esto Pero por mientras Me seguiré dedicando A pescar En el lago Es mucha info Para mi Brian Reanudar Las transmisiones Para pedir rescate Del ejército Y el ejército No va a venir A buscarnos A nuestra casa O sea Que Está insinuando A que Hay que pedir rescate E ir a una zona ¿Verdad? Creo que va por ahí Y el pibe Aparentemente Encontró El manual Pero no encontró La ubicación Pero no encontró La ubicación O sea que Hay que mantenerse Como estábamos Nosotros en casa Y vamos a recibir Un mensaje Yo voy a tener Que dormir acá Nuestra única manera Ahora que voy a ir A apagar el generador Nos está insinuando Que nuestra única manera De escaparnos Es Arreglando Lo que él ya comenzó Porque él pudo Localizar el manual De reparación Pero no pudo localizar El lugar Donde hay que ir A repararlo Dios Apuridad amigo Hay muchos zombies En la vuelta Viste que no vino Casi nadie Al generador Pero para localizarlo Hay que esperar Que la misma radio Envíe Un mensaje Automatizado Creo que estoy Entendiendo bien O sea que ¿Cuál sería Nuestro objetivo? ¿Esperar Por el mensaje De transmisión? Déjame pensar Un poquito Que yo me enredé ya Encontré el manual De la estación De radiocomunicaciones De emergencia Para poder repararla Pero el problema Es que no he podido Localizarla En estos casos La torre de radiocomunicación Deberá enviar Un mensaje Automatizado Dando sus coordenadas Exactas Para poder ubicar El sitio Del fallo Bien Simplemente Hay que mantenerse En la frecuencia De emergencia Y esperar Perfecto O sea que Simplemente Hay que sintonizar Esa frecuencia Para poder ubicar Pero claro Encontré el manual Pero y como Pero Y acá no está El manual este ¿Verdad? Ese es el tema Vamos a ver Generadores Ay Chocolate Vamos a comer Este chocolate Es como Es como Mucha info Este mensaje De rescate Es lo único Que nos puede sacar De aquí Pero no será Tan fácil El ejército No vendrá A buscarnos A la puerta De casa Por mientras Me seguiré Dedicando A pescar En el lago Un segundo Ahí hay un Fucking lago Amigo Hay que ir hasta ahí No te dudo Que este pibe Este ahí Me preocupa Bastante Vamos a agarrar Agua Bueno ¿Y este? Vamos a agarrar Agua Un CD Che pero Que onda Que cantidad De NPCs Random Que hay acá Militares Y Vamos a llenar Vamos hasta el lago Tenemos que encontrar Algo ahí Sinceramente No quiero cruzar Más por Los árboles Y todavía tenemos Un camino De vuelta Larguísimo Shit Vamos a sacar Que locura La cantidad De bichos Que hay Uf Lugar abierto Ok El lago Está justo Al frente Y queda Un camino Larguísimo Todavía Dios Que nervioso Que me pone Andar Entre los Árboles O sea Que hay que Conseguir Ese manual Porque eso Es lo que Nos va a ayudar Para cuando Recibamos La transmisión Y la única Ubicación Que el dio Fue El lago Estoy comiendo Todo lo que es Árboles Hay un Caminito Es que Soy Pelotudo Bueno Me está tirando Para atrás Ahora Si No No Es para Acá arriba Puta Madre Pero Podríamos Usar Ese camino Para alejarnos De acá Y acercarnos A la casa Lago Si Amigo Lo encontramos Ese adentro Ese pibe Ahí Ese Brody ¿Se encerraron Ahí? Ok Este tiene que ser El vive De la casa Hoja arrancada Un segundo Que mientras me pongo A ver esto Vamos a agarrarlo Cuaderno Cuaderno fue lo que revisamos Allá Hoja arrancada Amigo Ahí está Ahí está Ahí está El fucking Manual Scrap Electronics Electric Wire Ok Esos eran los Componentes Que se referían Lo que no entiendo Es Plumbing Códigos de error Del Broadcast System Verá que este pibe Tenía algo más También Carta para Sara A ver Mi amada Sara Te he fallado Hoy fui mordido Por uno de ellos Lo siento mucho No me rendí nunca La única manera De salvarnos A ambos Era que yo sobreviviera Para poder cargarte En mi conciencia Hasta el fin De mis días Pero hoy Todo ha cambiado Me convertiré En uno de ellos Mi piel arde Por la fiebre Creo que me iré Al lago Y me sentaré Tranquilo A esperar Lo que vendrá Tengo mucho miedo Holy shit Ok Así que este era él El ser de la amistad Muy sad Eh Y nada Eh Vamos a Volver a casita Estar tranquis Hacer todo lo que Tengamos que hacer Y esperar Y esperar A ver si podemos Reparar eso Hay que seguir La misión Que tenía él Que era Recuperar las transmisiones No Y No 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 Gracias. Gracias.